Muchas gracias por acercarse y también intentar plantear lo que han sido estas críticas también de muchos sectores, incluso han salido unos hashtags por ahí, criticando un poco lo que son sus propuestas. Pero en términos generales, ¿qué es lo que se busca con este proyecto en general y con sus planteamientos, por ejemplo, respecto a recomendar un inicio de jornada a las siete y media de la mañana? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero que quería transmitirles es que estas son discusiones demasiado importantes y tenemos que hacerlas en estricto apego a la verdad. Porque yo jamás, como Ministro del Trabajo, he propuesto que todos los trabajadores ingresen a trabajar a las siete y media de la mañana. Quien dice eso está, lamentablemente, tergiversando con fines políticos una propuesta. ¿Qué es lo que hemos planteado? Hoy día el Código del Trabajo no permite establecer horarios de ingresos variables y establece que los trabajadores tienen que entrar a la misma hora fija todos los días. Y nosotros, ¿qué planteamos? Que existan bandas de horarios, por ejemplo, entre las siete y media y las once, donde el trabajador pueda, de acuerdo a sus intereses, por ejemplo, algún día decidir entrar más temprano, para salir más temprano, o dentro de ese rango horario, a lo mejor entrar más tarde, para tener alguna labor familiar en la mañana, en fin. Que él pueda elegir en un rango horario móvil cada día cómo ingresar. Y eso le da al trabajador mejor calidad de vida. Por ejemplo, un trabajador que quiere acompañar a su hijo a una entrevista en el colegio, algún día le interesará entrar más tarde dentro del rango acordado. Otro día le convendrá más temprano porque quiere, por ejemplo, salir más temprano para viajar. Eso hoy día existe en la administración pública. Todos los funcionarios públicos tienen ese derecho. Y créame que es un beneficio para los funcionarios públicos muy importante. Entonces, a veces, cuando uno ve que se intenta tergiversar y decir que lo que se plantea es que todos los trabajadores entran a las siete y media de la mañana, no es cierto. A partir de eso, también se entiende entonces que quien hoy en día ya está 12 horas prácticamente fuera de su casa por trabajo no podría acomodarse y hacer uso de este beneficio. Hoy día, la jornada máxima de trabajo hoy de un trabajador, de acuerdo al código del trabajo, son 12 horas, 10 ordinarias y 2 extraordinarias. Lo que nosotros queremos, en general, en todo el proyecto, no solo con esta idea de poder darle un rango de hora para que el trabajador ingrese, lo que queremos es que el trabajador pueda, con esos mismos límites, ordenar sus jornadas sin pasar esos límites para que sea más compatible con su vida. Entonces, algunos trabajadores algunos días dirán, yo quiero concentrar el trabajo más el día lunes para tener los días viernes libres. ¿Por qué impedirle al trabajador o al sindicato distribuir la jornada con los límites diarios que hoy día existen de la forma tal que sea más compatible con su calidad de vida? Mire, yo sé que todas estas propuestas hay que debatirlas. Lo que yo llamo es a debatirlas con la verdad. Y a veces cuando se debate así con las fake news o con estigmataciones o sacándolas de contexto, finalmente se hace un daño no al gobierno, sino que a los trabajadores. Lo que hoy día queremos es mejorar la calidad de vida y todas las propuestas que hemos planteado, todas reconocen, mantienen todos los derechos de los trabajadores hoy día, pero dan nuevas oportunidades para hacer más compatible el trabajo con la vida. Fíjese que si hoy día hay muchas formas de vivir, ¿por qué tenemos que tener una sola forma de trabajar? Ministro, disculpe, muy breve, en el sentido también de quienes plantean que se debilita el trabajo en sindicatos y que también de alguna u otra forma cohibe la negociación colectiva por parte de los trabajadores, ¿qué respuesta se les puede dar? Mire, hoy día nosotros creemos que los sindicatos hay que fortalecerlos. Creemos que ojalá todos los trabajadores negocen a través de un sindicato colectivamente. Pero si un trabajador, por las razones que él tenga, no quiere afiliarse al sindicato, como hay muchos, fíjese usted que la tasa de sindicalización en Chile es del 20%, en las medianas y pequeñas empresas es menos del 10%. Si un trabajador, por el motivo que tenga, no se afila al sindicato, ¿cómo le voy a impedir que individualmente él pueda acceder a esta mejor calidad de vida? Mire, si un trabajador siente que puede negociar mejor con el sindicato, lo va a hacer a través del sindicato. Si el trabajador hoy día puede tomar decisiones, pero si él cree que puede conseguir más negociando solo, ¿por qué impedírselo? En esto es súper importante fortalecer los sindicatos, pero no condicionar un beneficio al trabajador al hecho que esté afiliado al sindicato. Eso sería súper injusto para el trabajador. Recordemos que el trabajador afiliado al sindicato y aquel que no lo está, tienen al final el mismo derecho a tener una mejor calidad de vida. Si un trabajador quiere, por ejemplo, tener más días de vacaciones y cambiar algunas horas extras de trabajo por vacaciones, ¿por qué impedírselo? Si lo hace a través del sindicato, perfecto, mejor. Si lo logra individualmente en su contrato, bienvenido. Aquí lo más importante es que el trabajador lo que quiere es bienestar. Entonces, estas discusiones cuando se politizan o cuando vemos, por ejemplo, esta cosa ideológica de algunos muchachos de la izquierda, yo les digo, pensemos en los trabajadores y menos en la política.